¿Qué es la adecuación de los horarios para todo el invierno? ¿Qué es la adecuación de los horarios para todo el invierno? ¿Qué es la adecuación de los horarios para todo el invierno? ¿Qué es la adecuación de los horarios para todo el invierno? ¿Qué es la adecuación de los horarios para todo el invierno? ¿Qué es la adecuación de los horarios para todo el invierno? ¿Qué es la adecuación de los horarios para todo el invierno? ¿Qué es la adecuación de los horarios para todo el invierno? ¿Qué es la adecuación de los horarios para todo el invierno? ¿Qué es la adecuación de los horarios para todo el invierno?